¿Qué es mi querido Alex? Yo les voy a contar porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y muy importante hoy en día y estamos hablando de la salud mental. Y es por eso que con nosotros tengo al increíble psicólogo, el licenciado Ernesto Ayala Durán. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ernesto. Ernesto, Ernesto. A tus órdenes, Indy. Ay, me encanta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y platíquenme. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque justamente vamos a hablar de el amor y el trabajo, amar y trabajar, la clave de la salud mental. Entonces, platíquenmelo todo, por favor. Claro que sí, Indy. Fíjate que en alguna ocasión le preguntaran al doctor Freud que cuál era la clave para la salud mental. Y él dijo, bueno, pues la clave está en amar y trabajar. Y fíjate que nosotros nos confundimos muy fácilmente entre lo que es atracción, los tipos de atracción que existen, lo que es el enamoramiento, lo que es el amor y lo que es la pasión. Hay tres tipos de atracción, Indy. Atracción intelectual, que tiene que ver con todos aquellos aspectos que dos personas tienen en común, desde valores hasta intereses, gustos, preferencias. Entonces, la atracción que tiene que ver con lo afectivo, que se relaciona cuando te gusta una persona completa, toda su personalidad, todo su ser, toda su manera de ser, esa es una atracción afectiva. Pero generalmente las personas nos dejamos llevar por la atracción física. Y la atracción física tiene que ver con nuestros sentidos sensibles. Hay personas que son muy visuales, la atracción les entra por los ojos, hay personas que son auditivas y la atracción les entra por los oídos, o que son olfativas, o que son tactiles, o que son gustativas. Hay gente que tiene más de los sentidos sensibles y la atracción le puede llegar por varios lados. Y tenemos nosotros que en la atracción, generalmente cuando viene de la mano del deseo, llega al enamoramiento. El enamoramiento es un estado muy agradable, pero a veces la gente ve lo que quiere ver. Y en aquella persona que antes a lo mejor no había visto algo especial, ahora es lo máximo. Y este enamoramiento nos puede llevar también a confundir las cosas, a ver solamente lo que para nosotros es importante. No vemos los defectos, al contrario, los limamos y las cosas buenas que tiene aquella persona, las ensalzamos. Las hacemos mayores. El siguiente paso, si nosotros siguiéramos adelante en este proceso, al conocernos podemos llegar al amor. Y el amor tiene cuatro elementos, cinco. Conocimiento, respeto, cuidado y responsabilidad. Pero hay otro elemento adicional, cuando se llama estado naciente, que es un estado de superación. Cuando la gente realmente está amando, en una experiencia de amor, la persona tiende a ser la mejor versión de sí misma. Por el amor que siente por la otra persona y por el amor que tiene por él y por el amor que tiene por la relación y lo que espera. El estado naciente nos lleva a ser mejor de lo que somos. Por eso es una gran ventaja, por supuesto, tener una relación amorosa, real y verdadera. Por el amor nosotros nos superamos, crecemos, nos hacemos mejores. Pero se parece muchísimo a la pasión porque es muy intensa la pasión, es muy fuerte. Solamente es indica que con la pasión nosotros podemos perder cosas importantes en nuestra vida con tal de estar con la otra persona. Podemos bronquearnos con la familia, enojarnos con los amigos que cuestionan nuestra relación. Podemos también tener problemas en el trabajo porque a veces no vamos con tal de estar con la otra persona. O en la escuela, donde también los muchachos cuando llegan a enamorarse de esta manera pasional, a veces no asisten a ciertas clases con tal de estar con la otra persona. O no se presentan a exámenes. Es una situación de verdad muy absorbente, muy intensa. La gente cree que es el amor de su vida, que como esa persona no va a haber otra. Y esto le hace apostar muchas cosas importantes. Y mientras que en el amor uno crece y se supera, en la pasión, Cindy, uno puede perder muchas cosas importantes porque la pasión es absorbente, es intensa, es rapidísima. El problema es que así como llega de fuerte, así también se puede ir en unos cuantos días, en unas cuantas semanas. Y a veces en unos cuantos meses. ¡Guau! Increíble, Ernesto. De verdad, de verdad, todo lo que nos estás diciendo es demasiado importante. De verdad, necesitamos que nos visites, que estés aquí. O si no, pues necesitamos la segunda parte, claro que sí. Hay que recordar que también usted se encuentra en redes sociales rápidamente. ¿Cómo se encuentra? Como Ernesto Ayala en Facebook, Cindy. Ah, claro que sí. Entonces, con todo el gusto del mundo, si alguna de las personas bonitas ahorita que están aquí tienen alguna duda o alguna inquietud, porque de verdad lo que está diciendo es muy, muy interesante, pues podemos ir rápidamente a seguirlo a sus redes sociales. Ernesto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Para nosotros es un gusto.